Mi decisión de donar primero comenzó con un documental que vi en la televisión acerca de trasplantes de riñón. Vi las dificultades por las que las personas con enfermedades renales atraviesan y las condiciones horribles que enfrentan debido al diálisis, los efectos posteriores y lo feliz que son solo con tener una vida normal que la mayoría de nosotros damos por hecho. Los trasplantes de un donante en vida es el mejor tratamiento. Los resultados son mejores. Los riñones duran más. Los pacientes van menos al hospital. Tienen menos complicaciones. Planifican cuándo es el trasplante. Y la espera para un trasplante de un donante fallecido es menos en Oregon que en el resto del país. Aún así tarda mucho. Añadimos más personas en la lista de espera cada año esperando un trasplante. Personas con enfermedad renal y es una pena porque la mayoría funcionamos muy bien con un riñón. Solo por hacer una pregunta no significa que tenga que donar un riñón. Las personas pueden cambiar de opinión en cualquier momento y es genial hacer preguntas y aprender cosas. Respetamos eso. Las diferentes causas por las que las personas vienen a donar podrían ser que conocen a la persona a quien quieren donar. Podría ser un amigo, familiar o asociado. Hay otras que saben a quién quieren donar y no son compatibles. Pero tenemos un gran recurso con estos programas vinculados. Somos parte de dos programas nacionales y hemos tenido un éxito fantástico con eso. Los otros tipos de donación son sin designación o donación anónima. Y es increíble la cantidad de personas que han dado un paso adelante y van a donar un riñón a alguien que no conocían. También fuimos muy innovadores y realizamos nuestro primer trasplante ABO de donación incompatible y tuvimos buen éxito con eso. Al considerar la opción de ser un donante en vida de riñón, su decisión de dar la vida se basará en saber cómo le afectaría a usted y a su receptor. El proceso requiere una serie de pruebas para determinar si está muy saludable y le informa lo que le espera como donante. Nos hicieron radiografías, tomografías, una evaluación psicológica. Creo que nos hicieron análisis de sangre múltiples, pero no fue difícil en absoluto. No hubo temor. Nos dijeron todo lo que iba a suceder y fue exactamente como lo dijeron. El proceso de evaluación tomó solo dos meses. Me sorprendí por la cantidad de pruebas a las que me sometí, pero si yo fuera un receptor, seguro agradecería que la clínica de trasplante fuera tan meticulosa con los estudios. Todos son examinados muy a fondo para asegurarse de que no tengan ninguna enfermedad oculta o problemas médicos que podrían llevar a problemas renales en el futuro. Y una vez que pasan este extenso proceso de detección, creo que podemos decirles que desde un punto de vista médico, las probabilidades de que después tengan un tipo de problema relacionado con la cirugía son mínimas. A los pacientes a quienes se les ha extraído un riñón para donar, en realidad tienen un lapso más largo de vida comparado con el promedio de la población. Principalmente porque han sido examinados tan bien que solo aceptamos a los más sanos para donar un riñón. Toda su atención se concentró en mí, en lo que era mejor para mí, en si mi decisión era buena y eso me tranquilizó mucho. Hay dos tipos de operaciones para los donantes para extraer un riñón. Una es un procedimiento abierto y la otra es un procedimiento laparoscópico. En el procedimiento abierto, hacemos una incisión de este largo debajo de las costillas y en el procedimiento laparoscópico hacemos incisiones de mitad de pulgada a una pulgada, generalmente tres o cuatro de ellas en la parte superior izquierda del abdomen y toda la operación es a través de laparoscopios. Y luego eventualmente hacemos una pequeña incisión debajo del ombligo por la cual se extrae el riñón y en la mayoría de los casos podemos ofrecer la opción laparoscópica a alguien pero de vez en cuando la anatomía del riñón es tal que sería técnicamente difícil hacerlo laparoscópicamente o para trasplantar un riñón si se extrae por vía laparoscópica y en esos casos ofrecemos la opción abierta. Las cirugías son los lunes en nuestro hospital y los operados se recuperan en el hospital por dos días y se les da de alta el miércoles que es el día habitual así que es una estancia de hospital rápida. El día después de la cirugía ya no administramos medicamento intravenoso contra el dolor, dejamos que coman, caminen. Al segundo día pueden volver a casa. Al enviarlos a casa los animamos a levantarse y caminar mucho sin levantar nada pesado o esforzarse y los veo de nuevo en la clínica dos semanas después de la cirugía. Después de dos semanas los dejamos hacer más actividad y resumir actividades sin restricción en cuatro o seis semanas, generalmente en cuatro semanas. Es como dicen, una semana sin sentirse bien, la segunda semana se siente un poco más fuerte. A la cuarta semana ya estaba trabajando tiempo completo. Me aconsejaron que necesitaría pasar por lo menos aproximadamente dos noches en el hospital, pero mi recuperación fue tan rápida que cuando me ofrecieron la oportunidad de volver a casa después de solo una noche, decidí que eso era lo que quería hacer. Y luego me fui a casa, no trabajé durante cuatro semanas y luego regresé a trabajar. El proceso de recuperación después de una cirugía para extraer el riñón es similar ya sea si es abierta o laparoscópica. Los pacientes tendrán una incisión grande para extraer el riñón sin aplastarlo o dañarlo y debe sanar. Pasamos aproximadamente el mismo tiempo en el hospital que un donante con laparoscopía y les va igual de bien a largo plazo. Subo muchos senderos con mi mochila de acampar. Mi cirugía fue en enero y en la primavera ya subía senderos y cargaba la mochila de acampar. En dos meses ya estaba completamente recuperado. En general, no hay impacto a largo plazo al estilo de vida. No hago ninguna recomendación especial salvo seguir con su vida. Mi vida ha seguido muy bien sin muchos cambios desde mi cirugía. No ha habido ningún impacto en mi salud personal. No he tenido que cambiar nada de lo que hago. No me siento diferente. No hago nada diferente. No lo hago. No hay secuelas. Voy a los exámenes de riñones como lo piden. Y todo eso funciona bien. Y que yo sepa no puedo sentir la diferencia. Nada en absoluto. Como donante en vida, tendrá una vida llena de recompensas. Cada día le pagará con la salud y la felicidad de alguien que necesitaba su regalo de vida. Considerando la magnitud de las cosas, regalar cuatro o cinco semanas de su vida no es nada comparado con la magnitud de… La experiencia es simplemente tan magnífica y lo que hace una gran diferencia. Es un precio tan pequeño que pagar. Si alguien está considerando esto, lo primero que creo que les diría es que probablemente no hay nada más grande que puedan hacer para impactar a alguien que salvarles su vida. La segunda cosa que les diría es que pueden esperar recuperarse con una vida normal completa. Que esta donación debe costarles literalmente nada en lo que respecta a finanzas o su estilo de vida. Y la tercera cosa es algo que fue muy sorprendente para mí y es que van a descubrir que su vida se enriquecerá por lo que han hecho. Observaron la salud de los donantes comparándola con la salud de las personas que no donaron, dentro de la misma categoría, la misma edad, los mismos factores de riesgo. Y al donar, la salud de esas personas en realidad era mejor que la de las personas que no donaron, sugiriendo que realmente hay algo como una bendición al dar, que significa la salud para los donantes. El momento que fue emocional para mí fue la mañana que me marchaba después de mi cirugía y me dijeron que el nivel de creatinina de mi receptor ya estaba al rango normal. Todo el camino hacia este proceso yo mentalmente sabía y entendía lo que estaba haciendo y lo que me estaba pasando al ayudar a alguien más. Pero ese fue el momento en que supe emocionalmente lo que había hecho y ese momento es algo que nunca olvidaré. Gracias por ver el video.